Buen día mi gente, escuelita que te conoces, nos fuimos. Vamos a ver ti. Vamos a ver cómo está el hermoso día de hoy. Esto está bello, a mí me encanta, la verdad. Vamos a ver, no lo he visto. Pero seguramente esto es que está bello, ese día hoy aquí con el sol. Voy a mirar la cámara, qué belleza, esto es una maravilla. Me gusta el ágil es puro. Oye, esto rebala mucho. Tengo que tener cuidado, esto es vieja, si me he perdido la cadera. Esto es embarcado. La con la nalga. La con la nalga. Miren cómo está eso, miren mi gente. Ay, ay, ay. Oye, estos son mojados, son fríos. Mojaditos. Hay algunos rebaladizos, ¿ok? El aire, hoy hay un aire, está todo nublado. Bueno, en este. ¿Qué botaste? Miren mi gente, vacílen. ¿Se te cayó el guante? Ay, qué aire. Ay, 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 ay. No sé si mi gente lo sentirán ahí sobre el celular. Qué aire, dale, menea. Pero, ¿sabes lo que es menea el? Menea. Qué aire. Monto por la otra parte de allí. Ay, ay, no lo aguanto. Ya es chulo. Oye, increíble tú. Qué aire hay. Eso es increíble, mi gente. No entiendo eso. Miren aquel pino, las ramas, aquel pino, no, grande como se menea. Qué aire más pesado, Dios. Vamos a esperar entonces que ya el suso dicho venga para seguir. Venga acá, caballo. ¿Tú te crees que tú eres chumaja? ¿O qué? Él se cree que es chumaja, mi gente. A poquito me como el cristal. Dale suave, bárbaro. Que no vas a apagar ningún fuego. Ya tú saludaste a mi gente. Porque ahorita salimos ahí, pero no saludaste a mi gente. Ay, Dios. Yo me saludé ayer. Ayer? Pero ayer no es hoy. Bueno, yo seguro que no va a ser una mañana, pero bueno. No, mi gente. Oye, para una suscriptora mía que me preguntó que ahora se me olvidó el nombre de los espectadores, porque son tantas y recibo tantos. ¿Qué? Lucri, se llama Lucri. Lucri, no. Lucrativa. Que tengo muchas, ¿verdad? Y también tengo que contestar muchos privados. Debo contestar también por ahí. Tengo un poquito, muy poco tiempo, porque llego a las 3 a la casa, 3 y piquito. Y entonces tengo que aprender a Luni y demás. Pero bueno. Que me dice esto, esto es como, ¿cómo decirle? Que ella me dice, ¿de qué estudias? No, no, no estudiamos. Eso es para pasar el tiempo ahí, para enseñarte más o menos si tienes un accidente como aquí tienes que amar, que es lo que tienes que hacer. Si a la cosa vieja esta se le cuece un tobillo, tienes que enyesárselo. Así, con tabla. Con tabla, si tú no eres enfermera, señora. Ni doctora, mucho menos. También el tipo ese que dice ser cocinero, que ese, vamos, eso yo no voy a decir la palabra que yo pienso que es. Porque no se puede decir, pero vamos, usted se puede imaginar lo que yo quiero decir. El cocinero de ese tipo, que dice que él cocina esa cosa, cómo es que él cocina, dos papas y una zanahoria picada y con un bistec, sin nada, con un poco de ajo, un poco, no más. Eso. Y también, hoy que creo que es caminar, no sé, caminar, mirar, que es bonito, el frío este con este aire, eso, mi gente. Ese es, eso es, le es, hace larguito con piedras, tallar, como yo hice ahí, una piedrita, tallarla, te ponen musiquita, relax, que este se queda dormido. No, yo sí, yo, yo sí, no te empiezo. Yo sí, me relajo, total, es una pastilla. Él se queda ahí, el ronco y todo, en esa hora, el martes. Yo no, yo estoy atenta, pues si acaso. ¿Por qué tú vas a estar atenta? Por si acaso, porque yo soy así. Una invasión, nadie va a invadirla aquí. Yo, yo, bueno, ya los extraterrestres, aquí en este mundo perdido no vienen. Ellos ya, yo me comuniqué con ellos, dijeron, para allá, no, para allá te quedas tú sola. Si tenías esperanza de ver, no, la cosa estaba perdida. Le dije, no está bien, bárbaro, está bien, no hay problema, el monte este, no hay lío. Ellos, ellos, ellos me dijeron, contactaron, me dijeron, no te preocupes que hay bastantes extraterrestres ahí. De los chiquiticos esos así, de los malos. Josh. Oye, hay siete tipos. Los mejores son unos más larguitos. Ahora los chiquiticos. Oju, y cabezones, huyele. Esos sí son duros, así que si ves algunos, piérdete. Dicen que esos son los malos, fue el jueves, no estoy jugando. Lo dijo un señor ahí, que trabajaba allá, en la cosa esa blanca. ¿Cómo se llama esa cosa allá? Que no dejan ir a nadie. Ahí lo dijeron. Miami Beach. ¿Cómo más va Miami Beach ese, bárbaro? Estoy hablando de los extraterrestres duros que muelan ahí, que los cojieron. Sí, han cojido. Está bueno ya, y por qué están tan callados la boca. No, ahora se abren, ¿saben por qué? Porque hay gente con el handy, a todas partes, y te graban, y no pueden, tú sabes, ocultar muchas cosas. Pero mis extraterrestres aquí, no. Dicen aquí, frío, frío, un poco frío, ok, pero tan, 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 tipo, y oscuro. No, a ellos no les gusta esta oscuridad, tipo tiniebla del castillo. Este no, porque este ya está parecido a un extraterrestre. Ya eso ya es pura cabeza, pura barriguita, igual que ellos, que caminan así. Esos que caminan así, ustedes no saben. Habían unos muñequitos que caminaban así, los tres, los padres y el bebé. Él es idéntico. ¿Qué pasa? Una leyenda, historia, qué es. Leyenda. Todo para ti es leyenda. ¿Qué tú puedes saber con la mexerica? Había esa corta congelada de que lo que lo puede existir, si tú no te has movido de las lomas este y del hielo en 30 años. ¿Qué sabes tú lo que puede existir fuera? Ni tú ni nadie lo puede saber. Tú no puedes confirmar una cosa, que es, que tú no has visto, ni que sabes que existe. O tú te crees que existe tú solo en este mundo. Sí. Tú no existe, bárbaro, tú solo. Aquí hay 20.000 cosas y 20.000 planetas, que la mexerica y esta gente están muy cortas todavía. No es como los bellos. ¿No es verdad, mi gente? Ah, mira, mira, yo te he estado así y casi ni te ves con la cabeza indio esa que tienes puesta para ti. Te voy a meter un par de plumajes en la cabeza. ¿Van a venir qué? ¿Van a venir aquí? ¿Por qué no vienen a jugar pelotas? ¿Fútbol? Ellos no están para esa bobería, babá. Ellos están para otras cosas, otras tecnologías súper avanzadas. Ellos no están para esa bobería, como tú, perder el tiempo en peloticas ni nada de eso. ¿No es verdad, mi gente? Es que hagan un equipo que venga aquí a la tierra a jugar. Y como se puso el barrigón y el ombligón ayer, miren para mí, se reventó con el osobuco. Osobuco, no osobuco, llámalo eso que viste de re para que la viste de re. No, eso no es viste de re, porque eso es de la pierna que lo cortan en pedazos. Bueno, eso mismo. Eso se hace en Italia. Es pura receta italiana, pero no italiana porque yo no sé cómo se hace la italiana. Yo meto a mi forma. ¿O no? Yo meto el osobuco en diferentes formas, en olla, con limón y ajito y vino, porque se vaya haciendo. De todas formas, lo meto ya. Pero esa y él es riquísimo. Y con un poquitico de albaca. Ay, mamá. De puta madre. Oye, está en tu quejama. Está bueno ya. Oye, me decía, no tengo hambre. Porque se comió como unos cuantos pedazos. Yo, que ustedes lo conocen. Ustedes lo conocen. Le dije, no comas, bárbaro, que ya está. Porque yo no voy a hacer una cosa rápida. Me gusta con tiempo. Ah, y otra cosa, mi gente, que al final puse 280 grados. No, 180 grados. No, no, que me equivoqué. Debo. Pero no importa. En la cajita de descripción está 180 grados. Y entonces le dije, bárbaro, que está rica para que jamen. Pero oye, menos mal. Y eso que no tenía hambre. Se comió el osobuco entero ese y la mitad de un pedacito del mío que dejé. Un pedacito de carne flaca esa fue lo que me cogí seguro. No digas eso antes, mi gente. La gente viene en los osobuco que estaban potentes. Sí. Sí, porque están potentes, pero si yo no lo como. Que no come. Ay. Que no come, que te crea, que te compre, que no te crea. Bueno, yo no sé cómo se diga eso. Yo no sé cómo se dice que te compren el que te crea. Que me compren, que me crea, que me compren. Ustedes saben lo que yo quiero decir, mi gente. No, y aquí hablando con usted así un poquito que, figúrate tú, no es fácil el viejo este. Para mi chirica había esta congelada. Congelada. Parece bisagra, esa, llena de óxido. Sí, porque va cogiendo fuerza poco a poco. Le digo, dale, vete desengrasándote ahí. Ahí se te grasa y vete desengrasándote. Que la cosa está en llama. Ahí. Ahí, calor, calor para mí. Ay, ponle calor. No, bárbaro, que yo tengo frío. Usted siempre está congelada, señora. Igual que tú. Usted es una nevera ambulante. Bueno, igual que tú. Pero quién no va a estar congelada en la cosa esta. Y ahora un aire. De puta madre. Estás loco, chico. Y el odio que le tengo yo al aire. Que esté en frío, pero que no haya aire. Ustedes me entienden, ¿no? No se puede, mi gente. No se puede, no se puede. No se puede. Lo que se va a hacer, no es más nada. Cuando uno es pobre, es así la vida. Oye, pero esto aquí es para los ricos y para los pobres. Ah, esos son los que nacieron aquí, que están aquí de hace mil años. Ah, bueno. Frío, frío, frío. Esto no es... Fíjate que en verano tú vienes aquí y puedes patinar todavía. Patinas y patinas. Esto es como allá donde viven los osos. Allá. Pensaba que no, pero sí. Esto es como desopolar. ¿Cómo se llama eso? La Antártida. El oso polar. ¿Dónde están los osos polar? El oso polar. Hay una cosa que se llama polar. Dejate hacerte que tú te vas a dar inteligente. No es tan inteligente, no tampoco. ¿Por qué? Dilo así para que no te confundas. ¿Qué digo? Son donde están los osos polares. Exacto, los osos polares, porque es el polar. Ay. ¿O no? Sí. Entiéndote, es lindo ni nada de eso. Osos polares. Sí, los blancos. No, y los gris. No, los gris no están en los blancos. Sí, son... Porque los... Oh, yo no sé, espérate. Estoy enredada. No, los gris están por Canadá. Que los osos, que los osos negros, los oscuros, viven en Canadá. Y los blancos en el polar. Porque los osos, los otros, no pueden vivir para allá, porque hay mucho frío. Pa' que te enteren. Oso hay donde quiera, cariño. Oye. Sí. Aquí no hay nada, mentiroso. No. Aquí no hay oso. Dale nariz a ese que está con nosotros. Y tú me hiciste. A ese sí, ese sí. No, y aquí está con el mismo culo, vi. Ya lo van a ver. Ahora ese culo, vi, ¿qué le dura? Mil años. Años, plus. Mil años. Pa' que se enteren. No, no, que no es juego. Él dice que él está bello. Entonces se sienta, se toma un litro de té. Medio, medio, media taza de semanito. Y la manzana. Eso siempre. Saludable, ¿qué es él? Ahí. Ah, entonces. Eso no tenías que ser usted. Mira, yo tenía que haber comprado, o del que me queda allí, mi tecito bio de menta. Me hubiera gustado tomarme un tecito. Ah, bueno. Lo hubiese traído. Sí. Se me olvidó. Para que tome este, para que a ver si te anivean los nervios viejos esos que tienen. ¿Nervios? ¿Nervios tú? No tiene nervios, eso sí, verdad. Sí, ahora no. Ah. Está bien, está haciendo y aloja dentro de este canchazo. ¿Tú te peinaste? Sí, antiel. Ah, y por eso lo sé, por el remolino ese. Víjate, yo no tengo para sacar deja. Ah, no, él no está para eso. Él no está para nada. El maquillaje, esto, el polvo, que te caiga un aguacero aquí en Alemania y voy a llegar, no sé, vas a tener hasta problemas. Porque hoy, te cae un estacazo eso, Kiko, cuando la policía te vea esto chorrear y dice, ¿dónde tú sacaste esto? ¿Pero de quién, niño? Si yo no tengo ni el ritmo en las pestañas, nada más que me pito mi sojito, coño. Y aquí un poquito, que tampoco puedo ir pura y para allá como una vieja de allá del pedrerío eso donde tú vives. Para que tú no sepas, ponte tinta de zapato esa, para que te guste tinta es en todo el cabello, en todas partes. ¿Cómo que tinta? ¿Cómo que es que tinta la que usted se mete? Ustedes las mujeres siempre están en arriba del maquillaje. Pero bien que le gusta mirarlo a todos ustedes cuando pasa una hembra linda. Yo no, pues soy un canca como una tartamita igual que mi carro. Pero bien que cuando ven una hembra linda, coño, se te salen los ojos igual que muy. No, 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 pero ya tú estás hablando y diciendo frases hermosas. ¿Eh? Cuando ven una hembra bella, pintar, sin pintar igual. Y de todo, con cejas postis y con todo. Da igual. Se le saquen los ojos igual que un bichito que hay en la televisión de esos. Dios, ridículo. ¿Ridículo? Pues claro que son ridículos. ¿Y somos capaces de ver esas cosas? Claro que son ridículos. ¿Tú te crees que el viejo muerto a hambre este si tuviera dinero estuviera conmigo? Eso es un cuento, niña. Se busca una jovencita pero 20 para que lo destroce y le quite la vida. Rico. Claro que es rico. Por eso que después andan como andan, medio locos y así, y llorando por las esquinas. Por eso que andan así después. Es mejor morir en los tarros de una novilla. Ajá. Y no en la barrera de una vaca vieja. ¿Ah, sí? ¿Qué me quieres decir tú a mí? Ey, que no hable. ¿Qué me quieres decir tú a mí? Que no hable. Yo dije lo que es como es mejor. Lo mismo digo yo. ¿Qué es mejor estar con un novillito y que te partes ahí que antes de estar con un viejo Cebu? Ajá. Y que te dé un infarto. No, no, no. Ya tú estás copiando. No, no, no. No, no, no. Tienes que nacer. Que lo mismo digo yo. Que es mejor coño un novillo. Yo quiero un novillo. Ve, ve, ve. Ve, ve. Y los viejos de esos. Ve, je, je, je. Yo quiero un novillito. ¿Qué es eso un novillito? Un novillito. Eso te da, eso es como ponerte tres, tres paros de transfusión. Usted, usted. Tres litros de transfusión. ¿Qué es un novillito? Un novillito quiero. Un novillito. ¿Usted le puede meter un tanque de 55 galones eso de...? Con 30 me conformo. Un novillito a ver si me arreglan la vida. Un novillito, ¿no? Viejos de estos, así con la huevera quemar. Nada. Porque los novillitos, la huevera la tienen chiquita, no tienen tiempo quemar. Bueno, vieja con un novillo. La tiene cada cosa, ¿verdad? Ah, chas, se saca la vida. Vime maravilloso. Eso, vamos. Una vieja que le da hasta frío el invierno. No, no, no. Pero yo no lo niego. Yo no lo niego. Que estoy toda... Ojalá. Entonces, ¿cómo vas a buscar novillito, señora? Bueno, porque eso te da vida, coño. ¿Qué te va a dar vida? Eso me dan transfusiones de sangre y todo. ¿Tú sabes cómo me pongo? Igual que una potra. Oye, hago así, toco las potras, hago igual. Relincho, ¿y tú? Sí, relincho. Fíjense, y después ustedes ni me conocen. Marta, pero qué? ¿No, no? ¿Qué ha hecho? Me voy a conocer. ¿Sabe las transfusiones que me he puesto? Una vaca vieja de esta va a comer transfusión. Pero, ¿y tú? ¿Qué ha hecho? ¿Y tú? ¿Y tú? Uf, puf. La vaca vieja ha buscado transfusión. ¿Y tú? La vaca vieja ha buscado transfusión. ¿Y tú, lagartija? Él se cree que es una belleza. Pobrecito. La lagartija esta. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Claro, bárbaro. Oye, mi gente, ya lo voy a dejar porque lo estoy aburriendo mucho, ¿eh? No, oye. No, porque él me busca la lengua, me empiezo a alterar. Ustedes me conocen ya y empiezo, taca, 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 y no me callo. Porque él se cree bárbaro, él se cree lindo y porque es rico vivir de ilusión. Por eso es que sueño cada rato con Brad Pitt. Por eso es que sueño cada rato con Brad Pitt. Por eso me da ilusión, viveza. Me levanto, he hecho una, 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 una dura. Homera, Dios quiera que no te lo quiten la mente porque yo voy a... ¿Qué me lo voy a quitar? Tiene que ser que se me olvide y eso no se me va a olvidar. Así que... Para que te levante, así como tú dices. Lo voy a dejar. Tiene que haber 10 Brad Pitt, 200 Alight de Long, 500 de... No, Alight de Long nunca me gustó. Para que tú veas lo que la viva. Mi Brad Pitt. Dame Brad Pitt y todas, todas. El que hace todas, el caballo es... El castañón medio rubito, ese no tan rubio. Castañón con hongos azul o verde, no sé de qué color. O sea, lo pintamos, encontramos... Exacto. Le ponemos lente de... Mira, tal vez para fin de año, eso cuando los carnavales te voy a... te voy a pintar de rubito para ver y te voy a comprar aunque sea una cosa plástica y me va a ser la idea que eres toa. Porque así no... Así tú no tienes, no. No te parece. Y me hago la idea y me pongo feliz. Mira, ese es... Dame el regalo para fin de año, Si Dios quiere. No, no, si Dios quiere. A ponerme... Te pones y dices yo, toa. No, no, no. Pero tienes que quitarte a ver si te hacemos mil cirugías porque está de... No, no, no. Duele la que tiene que hacer este mil cirugías. No, para que te entere, Bábaro. Bueno, mi gente, los dejo que ya estoy llegando a la escuelita ya. Así que beso y seguimos. Y después vamos a ver si puedo grabar larguito aquí a ver qué es lo que da con él. Claro, no sé, eh, eh. Qué contento está, miren. Miren a mi marido ahí, ¿no? Y miren ahí el pelobito. Coca-Cola. Ahora dice el otro que eso es bueno para... Te voy a meter un viandazo. ¿Tú bien? Miren, ¿eh? Pero tú, ¿eh, cubano y chavano? Sí, está malo. Miren lo bien. Miren. Ahora dice que se va a cambiar de zapato. Él viene para la escuelita y él viene con ropa, con calzoncillos, con la cosa esa. Porque dice que tiene mucho calor. Yo tengo tremendo fluido y él tiene calor. ¿Y si se me presentó una mamita ya? Mamita. Miren allá él. Hoy tocó música. No lo pude grabar. Musiquita. Ahí es tocando una guitarra y me tiene ropa como habla. Está cantando eso que dice. Ahora vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Ahí tenemos al susodicho, mi gente, miren. Él sabe cantar mucho. Estas viejas nos acaban de organizar aquí o qué cosa es? Así mismo, ya terminamos. Ahora me voy a meter en el medio y que se para el tráfico. Ya terminamos la escuelita que ustedes conocen. Tú verás. En el medio ahí. Hace un poquito el sol aquí. Estas viejas están licenciadas por la pata. Ven acá, chiquito. Oye, que se muevan. Thank you. Oye, que se muevan. No, y no hable en inglés que tú no eres del inglés. No te estés haciendo el bárbaro. Para que me entiendas. Oye, mi gente. No es fácil la vida. Tú te vas a comer la basura esa que compraste de cacao. Ese chocolate está muy dulce. Está muy dulce. Tengo que los muchachos chiquitos compran el huevo. Ese hombre, ¿cómo habla? Lo que tiene dentro. Voy a hacer. Digo, le ven acá. Pero esos son alumnos. Ya, esos son personas como tú casi de retiro. Y para entretenerse. ¿No es ya mi gente? Ya es así mi gente. No sé si ustedes me ven bien ahí. Hay tantos o que dime tú. Aquí, no sé, en el mundo perdido se hablaba. Habrá un poquito de claridad. No, para allá arriba no hay. ¿Tú crees? Salió el solecito aquí. Pero aquí lo que hizo fue un... Aquí no ha salido solo. Aquí lo que salió fue un... Oye, si mira qué claridad hay. Está bueno ya. Ahora lo que hay un viento y que azóta las... Hay mucho aire, mi gente. Ahí hay, aquí en dos partes. Pero tú no puedes tener preocupación porque tú estás bien de peso. Es decir, que tú estás ahí. Ay, yo sí. Eres una plomaya. Esto es rellenita y con mucho orgullo. Me voy a reivindar de ti en caso. Mi gente, compré un guineo para hacerlo de nuevo. Porque ustedes, ya yo tengo receta ahí de guineo en salsa en olla, en salsita larga, rica así, en tipo en fricassé. Y lo compré a meterlo así porque es que me gusta, figúrese, qué le voy a hacer. Entonces, un momento. Pancho, ¿está trabajando? No, ya no tenía tiempo. Iba a empezar a trabajar. Y le dije, cómprame cinco cajas. Dice, no es que tengan mucho, mucho jugo, pero están frescos. Él lo compró. ¿Tienes que hacerle así con la mano, coño? No seas tan vago de menea. Sí, pero cuando él dice que no tiene jugo es porque está muy nuevo. Que no es una cosa de... No, sí, son nuevos porque él lo vio. Son nuevos. Sí. Pero como es en invierno, dan mucho. Si ese señor pide mucho, son limones, mi gente, ustedes saben, yo siempre exprimo mi limoncito y lo guardo para el año entero. ¿Quieres hacerse usted? ¿Quieres hacerse una limonada? Bueno, aquí, la cosa esta, la cosa esta lo exprime. No digas que tú... No, esa tarea me toca a mí. Así que llamo y dile que no se falta limones. Estás loco. Ya yo se lo dije, hace poco el trabajo y me lo compro. Que no tengo suerte. ¿Para qué? Para decirle que no traiga nada. Que no traiga nada. Que eso es darme trabajo mil. Claro. Tienes que menearte. Para que los dedos se te desvizagren. Sí, mi gente. Para que los dedos se les desvizagre. Se les desvizagrao. De visagra, desvizagrao. Ah, mira, para que los televidentes tengan algo moderno. Así mismo. De visigrabao. O bueno, chico, como se diga, me da igual yo no voy a coger lucha contigo. Tú me entiendes a mí. Y mi gente, me entienden a mí lo que es desvizagrao. De visagrao, mera, no está vigente. Posiblemente a todo eso que te sigan a ti cuando le hagas un take lo van a mandar todo para escuelas especiales. No, al contrario. Que van a ser súper inteligentes porque aquí dicen esas palabras nada más que yo. Lo llame. Nene, nada más que yo. Entonces, viene una persona para hablar con ellos que sea como yo, ellos lo entiendan a la perfección. La misibricavia, el cerebro. Vibilidad en el cerebro. La misibicavia débil. La misibicavia la tengo en candela. Por ejemplo. Son ejemplos. De eso, de bisagrao, de ese, de bisagrao. Es de bisagra. Que viene de bisagra que está de bisagrao. Ustedes me entienden, mi gente. Viene así de bisagra. Es decir, que está descongelado, bisagrao. Exacto, como que ya estás como que medio flojo. Cuando estás bisagrao, es que estás como tú. Estás que parezco un fantoma de eso. Un ajito de eso. ¿Cómo se hace? ¿Vas a patinar dónde, Bárbaro? Aquí, con la nieve. No, si aquí no hay nieve, Bárbaro. Miren, mi gente, qué nieve hay ahí. Aquí no hay nieve, mi gente. La mujer y el hielo. Ya estoy rígida. Esto es como un bisagrao. Pues lleva años usted rígida. No, no digo yo. Usted va a estar rígida. Pues usted no se. Y más con este viejo que me tiene, la mexilicabia, manda pa' humo. Está fuerte, temperatura. Está bajita. Está baja de todo. En realidad, lo que hay que dar es de baja. Porque está baja de todo. ¿Y qué culpa tengo yo, Bárbaro? A ver, dime qué culpa tengo yo. Yo no tengo culpa, mi gente. eso de las temperaturas y esas cosas vienen de nacimiento. Eso no es nuevo. No, es verdad, mi gente. Usted lo que está es jodida, se. Eso es así. Que va a matar, el nocao. Usted no tiene. Y tú, muchacho, no te hagas más el bárbaro. ¿Qué es esto? Dios, esto. No, te hagas más el bárbaro, que tú no eres bárbaro, nada. Pero me ha tocado si un cacodito con mortadella. Ah, bueno. Pero, pero está suelto. Yo no te tengo preso. Yo no te tengo presado de mi amor. Un cacodito con mortadella. Ah, y una mortadella no huele. Una mortadella hecha de... Bueno, y quién sabe si alguien me quiere. Algún viejito, a ver, por favor, algún viejito que me quiera, que me lo diga. Pero, tranquilo, yo no quiero un viejo de estos equivocado como este. No. Ni como el Loki. No, tiene que haber sido anciano. Yo quiero un señor que quiere estar tranquilito en su casa. Que no esté mirando lo que no le importe por ahí. mañana te llevo al arte de Jaén. Ya, matanza. Alte de Jaén contigo. No, no, tranquilidad. Que no tenga ni fuerza ni para levantar la vista cuando les pase un nalgón. Yo, estás loca. Así que nada más que esté ahí tranquilito, que quiera comer, que ayudarme y que sepa que estoy enferma toda. Estoy embarcado. Y que la Michiricabia la tengo corta. ¿Qué quieres decir ahora con la Michiricabia corta que no genera bien como genera corriente? He dicho. ¿Qué sé? Está embarcado. Está embarcado. Nada, y me quieren así. ¿O tú te crees que tú eres el único? Muchacha, que te quiero. Claro que me quieren, chico. Tú estás que más tú estás jida que te quiero. Hace rato, desde que vivo donde vivía antes, en eso, desde allá me volví media chiflada. Óyeme, ¿usted te crees que tú crees que pareces de vivir? Me dicen sí. Sí, te dicen sí porque no, porque están lejos muchachos. Es verdad que tú tienes cada cosa en tu vida. ¿Qué quieres decir? Eso quiero decir como yo que quiero ir a comprar, a comer pescadoras. Quiero ir a pescar al mar. A ver, digamos, ¿existe? ¿A dónde tengo que ir? A mí me pico que yo. tú me estás tirando por casualidad a mi... A mi eduandito. No, 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 espérate, espérate. No, porque quieres decir no porque están lejos los que te quieren y te aman. claro. ¿Tú crees que si tuvieran Selk y ven el batallón suicida este, tú crees que... Bueno, chicos, irán bueno para hacernos compañía, para querernos, para cuidarla cuando esté toda embarcada, que vean los mareos eso. Únicamente para que lo engañe con eso. No, pero para quererme a mí tienes que querer a mi hija Luna también. ¿No? ¿Te quieres? Mi muchachita que ahora le compré un champú para bañar la bella que dice princesa. Hermosao. Haciéndole un arroz viejo de eso que tú haces y una... Arroz viejo, pero bien que te metes todo lo viejo que me como yo, que hago yo. Vamos, no hay más nada. Porque es otra cosa que tú crees que viejo es que estás comiendo esas cosas. Oye, tú tienes cada cosa. Y él se cree, fíjense si tiene a mi chiricabia con debilidad grande. Que él se cree que ustedes se lo van a creer. Cuando él se revienta ahí que parece un pato sin fondo. No hay más nada, hija mía, ahí en esa calle. Peor que los patos en Cuba. No hay más nada. Entonces, ¿qué hago yo? No me como lo que hay ahí. ¿Por qué? Pues yo soy así. Bueno, yo no voy a hacer comida para ver ni mañana. Para que comas lo que hay. Bárbaro. Porque es como si estuviera oyendo a Eduardito. No le cocines. Exacto. Y a la criollita. No le cocines. Que cocine el bárbaro. Exacto. Ya. Así mismo, mía. Bueno, mi gente, los dejo porque vienen como estoy. Ahora aquí hay un poco de sol y ya ustedes saben. Así que un beso. Muchas gracias a todos por estar ahí. Es que no puedo ni tengo que ser así un poco para levantarme para que el sol no me dé. Así que muchas gracias y seguimos con esto. Que no hay más nada, mi gente. No hay más nada. No, perdido estás tú. Yo no. Claro, no. No, perdido estás yo. Espérense. Que no penses bien. Perdido estoy yo, no tú. Muy bien. Tú estás salvado hasta el momento. Ha dicho la verdad. Besos. Perdida. Nos vemos. Caso cerrado.